Salíamos de eso y se nos cruza un capo, Gustavo López. Esos tipos que hacen del periodismo algo realmente importante. Lo llevan en el alma, lo tienen en la cabeza y lo hacen muy bien. Siempre tiene palabras excesivas para con nosotros y nos hace mucho bien. Bien, Gustavo López tiene el programa Sección Deportiva TV, es el que hace todas las notas de Super Canal Noticias y es un trabajador incansable, tiene una hermosa familia y el tipo tiene ese sueño del emprendimiento de su propio proyecto televisivo que lo está llevando con sumo éxito. Así que son las palabras de Gustavo López que nos han enmudecido porque nacen del corazón. Nosotros lo ponemos con total orgullo. Gracias Gustavo, gracias compañero de trabajo. ¿Vio que hay unos tipos que se creen periodistas? ¿Se creen periodistas? Sí, todos saben por qué, porque tienen un micrófono que dice Super Canal y como usan anteojitos de esto, ¿viste? Se creen que son importantes como Calculín. ¿En Super Canal empezó un muchacho que está en Morón? Sí, sí. Castelar. Castelar, Castelar. Hay que hablar de varias cosas con usted. No, para tanto no. Se termina un año... Cierro el programa. No, no, todavía no cerrás un corno. No, no, no cerrás un corno. Yo te quiero terminar felicitando por el gran laburo que haces y sabés que lo digo de corazón. Creo que el único programa realmente periodístico lo tiene Sección Deportiva TV que es hablar de un gran trozo de alma tuya, ¿no? Así que felicitaciones, un gran esfuerzo, un éxito y el 2014 se viene a mí. Obviamente, obviamente. Bueno, pero yo quiero decirle a la gente de Laberinto que es quien está filmando, Mario. Estamos acá en Sufriate y Juncal caminando una de las tantas calles que camina Mario como lo hace durante todo el año. Con ganas, con fuerza, con amor, con dedicación a todo pulmón, junto con Daniel. Ambos dan lo mejor para el programa. Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo de edición. Esas animaciones que tanto gustan. Y tardan muchísimo tiempo en hacerse. No es fácil. Y sin embargo, Mario, con toda dedicación, repito, las realiza, las pone en práctica para que se puedan ver semana tras semana. Eso es esfuerzo, es ganas y es amor por el programa que tanto hace, por el laberinto. Entonces, esto sepanlo ustedes, televidentes del laberinto, que sobre todo hay amor en este programa. Dedicación, esfuerzo, ganas y es lo que brinda Mario día tras día, semana tras semana. Un fuerte abrazo, buen fin de año para todos. El agradecimiento para Mario, para Nahuel, que tanto me ayudaron a lo largo de todo este año. Y saludos para todos. Y un gran 2014. Un beso grande, Gustavo. Igualmente. Gracias.